Licenciado López Obrador, con todo respeto, reponer la pregunta. Dado el clima de inseguridad en que se encuentran, que nos encontramos los periodistas mexicanos, ¿es sensato enderezar estos adjetivos como fifí, como conservadores, en una forma que quizá generalice que en la falta de puntualidad haya una situación de escarrio innecesario? Con todo respeto, licenciado. Con todo respeto te contesto. Existe una prensa fifí, no es una invención, existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido. Entonces, no están de acuerdo con nosotros, son nuestros adversarios. Entonces, el señalar de que existe un partido conservador y que existe una prensa fifí, pues es decir lo que considero real, no es una invención y es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos con libertad y con respeto. Eso es lo que te puedo contestar. O sea, no me voy a quedar callado ante la hipocresía del conservadurismo, porque los conservadores, los fifí, tienen como doctrina, y podría decir su única doctrina, es la hipocresía. Entonces, ya basta de simulación, fuera máscaras. O sea, existe un partido conservador, están molestos con nosotros, querían seguir manteniendo este régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios, querían que continuara el saqueo en el país. Y la gente dijo basta, aprobó que se lleven a cabo los cambios, las transformaciones, y ellos no se resignan, porque además como conservadores son partidarios de mantener el estatus quo. y tienen además el derecho y la libertad de defender su postura, de actuar como conservadores. Entonces, yo no les niego ningún derecho, no les estamos limitando ninguna libertad, sólo decirlo. Si la prensa fifí, todos los días, un día sí, y el otro también, se dedican a cuestionar y a veces a calumniarnos, todos los días como sistema, porque hay una línea editorial en contra nuestra, no desarrollada a partir del pensamiento de cada periodista, de cada escritor, sino una consigna de parte de los dueños de los medios, del director de un dueño, de un periódico, una consigna a todos. Pues entonces tenemos el derecho de decir, existe esta prensa conservadora, fifí, y es lo único que hacemos, señalarlo. A pesar de que llevamos años luchando y siendo consecuentes, como ha sido tanta la guerra sucia, acerca de lo que somos, nos han pintado tan mal que cuesta trabajo que se entienda de que somos distintos. Ayer falleció, yo les contaba aquí, un dirigente magisterial de Oaxaca, que expreso mis condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, que fue vilipendiado, calumniado por esa prensa. Entonces, que no se pasen o que no se sientan ómnímodos los grandes jueces, los grandes juzgadores, los que pontifican y que no haya derechos de réplica. La democracia es mensajes de ida y vuelta, es diálogo circular que todos podamos expresarnos. Aquí también aprovecho para enviar un abrazo a amigos, a familiares de Virgilio Caballero, que también falleció en la madrugada de hoy. Y siempre vamos a ser respetos de los medios de información. Y siempre vamos a respetar a la prensa fifí, es decir, que se exprese libremente, nada más que nos den la posibilidad de la réplica. Pero nunca vamos a actuar como los gobiernos que ellos defendieron, porque ellos defendieron gobiernos que persiguieron a periodistas, ellos defendieron gobiernos que por consigna les quitaban sus programas, los desterraron incluso. El caso de Gutiérrez vivó y esa prensa fifí se quedó callada. actúa con un silencio cómplice lo de Carmen Aristegui, lo mismo. Nosotros no vamos a actuar así, a ningún periodista se le va a limitar su derecho a expresarse. Y en este caso, como aquí se ha visto, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por protegerlos, por evitar que sean agredidos, es nuestra responsabilidad como representantes del Estado, es nuestra responsabilidad con todos los ciudadanos y es lo que estamos buscando, que no haya impunidad. aquí se preguntaba algo que es interesante de los asesinatos y que contestó con mucha sutileza Alejandro, o sea, ¿quiénes son los que agreden? O sea, y sin duda hay dos grupos de agresores, la delincuencia llamada organizada, los grupos delictivos y representantes del Estado. ¿Qué garantizamos nosotros? Que el Estado no va a violar derechos humanos, que eso es un cambio importante. Nunca vamos a dar la orden de reprimir a nadie. No es el mátalos en caliente de Porfirio Díaz, o plata o plomo, o en encierro, entierro o destierro. No, esta es una transformación, esto es un cambio. No.